La conferencia de prensa Los medios de comunicación son parte importante en todo lo que tiene que ver con llegar a la ciudadanía. Nosotros desde el Estado Municipal hemos tomado las mismas, acatamos las mismas decisiones que tomó el Gobierno Nacional y Provincial de continuar con la cuarentena, respetando las acciones y como lo decía yo recién, tenemos una ciudad difícil porque tenemos gran parte de la comunidad dentro de la reglamentación que permite poder trabajar, lo hemos planteado en Córdoba, lo hemos planteado ante la dirección de municipios, con la posibilidad de modificar algunos requisitos que prohíben a la otra parte, es decir, tenemos un 40% de la ciudad, pero que a su vez tenemos industria alimenticia, industria agrícola ganadera donde permite trabajar. Nosotros hemos acatado la continuidad de la cuarentena y estamos modificando en primera medida los horarios, estamos acotando los horarios así como lo ha hecho la Cámara de Supermercados, de bajar a 19 en los horarios de los supermercados, hasta 21 y 30, que era habitualmente hasta las 23, se ha recortado a partir del día de la fecha, vamos a estar comunicando del área de comercio, que se reduce todo lo que es para la despensa barrial, para el resto de los comercios que están habilitados, de los mismos que venían, con la misma modalidad que venía hasta el día de ayer, se va a continuar, pero con los horarios más acotados y también con las modalidades de libre, como en todo lo que está habilitado, que es fundamentalmente alimenticio, farmacia, que están dentro de los requisitos. Que a su vez, dos acciones concretas, es decir, dentro de la salud, que es hoy la mirada central de todos los gobiernos, lo presupuestario y el trabajo que se está haciendo, más allá de que el municipio está cerrado, los funcionarios municipales de primera línea están haciendo un esfuerzo enorme en trabajar, tanto en el área de tránsito como en el área de alimentación y control de comercio, el área de salud, en conjunto con las otras áreas, que es fundamentalmente seguridad de la ciudad, que están trabajando sin horario prácticamente todo el tiempo a disposición de la gente. Y hemos tomado algunas acciones que tienen que ver con la salud, que quizás mucha gente, muchos vecinos ya lo saben, fundamentalmente los medios de prensa, que se ha condicionado el hospital para una sala febril en base a la exigencia que tenemos, pero que a su vez formamos parte de la región San Justo, donde la cabecera o el punto coronavirus va a ser el hospital Iturraspe. Nosotros vamos a tener solamente las derivaciones. estamos reunidos permanentemente con los centros de emergencia o de los dos servicios de emergencia que tenemos en la ciudad, tanto sea Seren y la clínica regional, con la idea de que firmen el convenio con la provincia para poder tener los servicios de emergencia local y que no dependamos de un servicio de emergencia que venga de afuera. Para esto también quiero decirle a toda la gente de que hemos abierto, está abierto desde el hospital lo que es voluntariado para lo que es personal de la salud, para el personal de choferes de ambulancia, enfermería, porque se va a necesitar, vamos a estar reuniéndonos con el colegio médico también. Sabemos que la cantidad de médicos que tiene Rodito es importante, pero si todos están involucrados en lo mismo, todos se suben, los subimos al mismo barco, sin duda que va a ser mucho más fácil. Nosotros no vamos a hacer en la primera instancia, en la primera etapa, Rodito, La Varilla y Mortero, van a ser los tres hospitales del departamento de San Justo que van a recetar todos los casos que hoy habitualmente van a Liturraspe para todo lo que es clínica médica sin coronavirus y todo lo que exista de coronavirus va a ir a Liturraspe. Pero bueno, desde la provincia, desde el Ministerio de Salud de la provincia está previsto que el 80% de los casos de coronavirus se puedan tratar domiciliariamente, por eso necesitamos los servicios de emergencia que sean de Rodito. La provincia va a firmar un convenio, no tenemos precisamente el monto, van a estar dialogando con ellos, pero nosotros también hemos intercedido para que esto se pueda facilitar, para que se pueda abrir este diálogo. Y a su vez, en otro de los puntos importantes que ha generado toda esta cuarentena, que es el tema social. A partir de hoy estamos abriendo nuevamente el hogar de día para todo lo que es vianda, que también todas las personas que realmente no tengan que comer o que no puedan tener acceso a la comida, vayan y se registren y van a retirar la vianda. Lo hemos tomado como una medida necesaria, más allá de que en estos días hemos hecho un relevamiento. No es muy alto el porcentaje, son 300 familias, 250, 300 familias, los que hoy están dentro de la demanda de necesidades, que para una ciudad de 14.000 unidades habitacionales no es muy alto el porcentaje, pero creemos necesario esta medida y que lo hemos hecho en el sector sur, porque es el lugar donde dentro del reequipo, el relevamiento que hemos hecho, se sitúa prácticamente el 75% de la demanda. En esto también quiero ser claro y agradecer desde los excombatientes de Malvinas que mañana van a estar festejando su día en silencio. Con ellos han hecho un comunicado donde cada uno de los resistentes ponga una bandera al frente de su casa, el que le tiene, como homenaje a Malvinas, teniendo en cuenta que no hay actos. Entonces, los primeros que se han puesto a disposición y han trabajado con otra de las problemáticas, que es el dengue, que tenemos un pico altísimo dentro del departamento de San Punto, por eso también se justifican muchos de los casos de los permisos que tienen que ver con los que cortan pasto y que por ahí confunden a uno el bañín con un pintor. Gracias. 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 Es de la provincia y se hace permanentemente desde los lugares locales. Para la gente que por ahí le preocupa que no pasaron frente a su casa, le queremos decir que la diagramación que tienen es de las calles que corren de este a oeste, teniendo en cuenta que el viento sur y norte es el que muere del humo. Entonces, por ahí las calles que están de sur a norte no pasan frente en muchos de los casos. En algunos casos sí, porque tienen que dar vueltas, tienen que girar o tienen que usarse como para reencauzarse en el recorrido. Sí tienen, pero no en todos los casos. Entonces, tampoco, y eso tiene que ser una preocupación porque el humo está, la fumigación está en toda la ciudad. Sin duda que el invierno va a resolver esta cuestión, pero también el miedo del invierno que nos provoque un mayor pico en lo otro. Estamos acompañando las medidas del Gobierno Nacional porque desde el área de salud creemos que son las correctas y primero porque debemos acatar la medida de un decreto de necesidad y urgencia y de un decreto nacional. Pero bueno, queremos que ustedes los medios de comunicación junto a través de la gente, que lleguemos a todos los vecinos, podemos tener la calma necesaria, en el momento tenemos acondicionado el sistema de salud y estamos dispuestos a poner la inversión que sea necesaria, como lo ha hecho la provincia, para proteger los casos siempre dentro de los marcos legales. Quizás hay muchas voluntades o muchas, vamos a encontrar, mucha gente con voluntad, de ideas, de cosas, pero que no están dentro del marco todavía o que no garantizan la efectividad, entonces también están en análisis. Nosotros no vamos a descartar nada que tenga que ver con cuidar la salud, por eso tanto las áreas municipales como el personal voluntario que pueda acompañar esta medida, nosotros lo tomamos como personas de gran importancia para esta batalla que hemos encargado. Recién el doctor Mocioni, que se ha sumado voluntariamente a trabajar, a acompañar el tema de salud, dice que esta es una batalla. Yo creo que esto es así, es decir, lo tenemos que tomar como una batalla contra una enfermedad que no sabemos ni cuándo nos va a llegar ni cuánto tiempo la podemos tener. Lo que sí, esto creo que lo decía la provincia, lo decía la gente de la provincia, hay hábitos que lo tenemos que cambiar para siempre, por eso también pedirle a los negocios que están acompañando hoy desde estar cerrados que tengamos la paciencia y la facilidad que nosotros del municipio no vamos a hacer nada para perjudicar lo económico, al contrario, vamos a tratar de acompañar cada acción de los comercios que hoy se ven perjudicados, pero que en estos días debemos mantener la calma y seguir acatando las medidas porque es lo más importante, cuidar nuestra salud y cuidar nuestra vida. Por eso, agradecerles a ustedes de quedar abiertos para cualquier tipo de inquietud, pero más allá de las preguntas quiero que como medio de prensa acompañen las comunicadas, los comunicados oficiales o las comunicaciones o lo mismo, servir entre nexos, entre la gente y el Estado municipal, cualquiera de los funcionarios está a disposición de dar la respuesta necesaria y si no las tenemos las consultaremos en otro ámbito superior, siempre hablando desde la verdad, desde la coherencia y fundamentalmente desde el sentido común que es lo que debe primar necesariamente hoy para cada uno de los que tenemos la decisión o la posibilidad de tomar decisiones y cualquier decisión que tome va a estar pensada en la salud de la gente. ¿El tema de descomunicaciones van a continuar? Se van a continuar. El programa que viene de la provincia cada tres o cuatro días van midiendo los picos a pesar de que el robotito ahora prácticamente no se van a hacer mal los análisis el hisopado que se hace directamente ya está declarada como una zona de dengue entonces los casos sospechosos van a ser tratados en esa dirección y la fumigación va a seguir hasta terminar definitivamente con el mosquito que sin duda que el invierno la helada va a resolver en gran parte el problema pero por ahora los bloqueos que se están haciendo a través de la empresa que manda Córdoba y de lo que tenemos nosotros municipal los bloqueos se van a continuar hasta definitivamente terminar con este tema con respecto al proyecto ordenanza que presentó el bloque de la Unión Cívica Radical de la donación del 20% del sueldo de la planta báltica de la ciudad de Rollito van a hacer algo con respecto a eso se tomó una decisión se ha hablado lo tienen en cuenta no han dado un porcentaje o no estamos alineados a lo que hace Nación y Provincia no se está sesionando en ningún orden legislativamente hablando el proyecto presentado por el bloque de la UCR se ha hecho vía borrón electrónico el día sábado y le falta la formalidad administrativa que esto merita al estar en cuarentena y no tener actividad administrativa aquí no se le puede dar un ingreso por mesa de entrada cuando terminen la cuarentena obviamente es un tema que lo tenemos para tratar si además nosotros vamos a acatar lo que es la provincia se está hablando en todos los ámbitos es decir nosotros el mes de marzo está garantizado ya se está abonando se está cobrando es decir no vamos a tomar ninguna acción para el mes de abril sin duda que la coparticipación que es la que paga los sueldos es la que va a ser menor se habla en todos los ámbitos los municipios generalmente con la coparticipación pagan los sueldos entonces se habla de que va a haber una baja en la coparticipación tanto nacional a la provincia provincia a los municipios y vamos a analizar todos los proyectos de todo modo hay mucha gente que está trabajando yo creo que hay casos que esto más que decirlo yo es una pregunta que te puedo hacer a vos y decir a vos te parece justo que Jesús Beiber Daniela Mendoza Cintia Obrera que son los funcionarios que están todo el tiempo trabajando tengan el mismo descuento que puede tener Mauricio Cravero o Lidia Martínez o Carlos Francisca en un porcentaje bueno son cosas que lo vamos a analizar y la vamos a tirar sobre la mesa hay mucha gente que está riegando la vida yo digo Jesús porque está con las fumigaciones y sin ninguna protección está dando todo pero lo mismo Daniela lo mismo Cintia entonces vamos a analizar en un contexto general desde lo económico sin perjudicar el comercio local que no ha podido trabajar más allá que la tasa de comercio se abona de acuerdo a lo que se facturen nosotros hoy Arcor está funcionando y no tenemos no por qué por una ordenanza decir que no le vamos a cobrar los impuestos entonces es una cuestión distinta a la de Arborito pero vamos a acatar en el tema sueldo de planta política y de empleados con sueldos elevados vamos a acatar las medidas o las normativas que se tomen a nivel nación y provincia respecto al caso de coronavirus hubo sospechas la familia o los contactos que información tiene la familia está siendo controlada por el porque está aislada el chofer que lo trasladó también está en su casa y el paciente que está en San Francisco está evolucionando teóricamente el viernes estarían los resultados porque es otro de los problemas Córdoba recién hoy están ingresando 30.000 reactivos para poder hacer análisis nuevamente en Córdoba el caso del paciente este se ha mandado a Buenos Aires al Malbran entonces pero se lo está tratando como coronavirus está tratando y está mejorando progresivamente según el tamaño el contacto con los médicos está con evolución positiva ¿claro fue positivo? ¿claro fue positivo? no, no, todavía no hay resultado no hay resultado otra pregunta no hay resultado no hay Twentyո herramientas americano en la aborte no hay после que nosotros voy acer la cumplea esas han se ocurra alguien se se se